de las minas, vas a salir ya de la nube, sé con los aspirantes, los aspirantes, los que siempre que van a cantar, aspirantes, sé con que canta gente, que canta gente, que no musea, que la misma palabra ya, lo de canta, musea, no. Sin aspiración me han perjudicado en estar adentro, me voy a pegar unos cantos, no vaya a que este pase de tiempo. Más bajito, más bajito, votar de los más bajitos. Si el centímane era ruina, los políticos con su cuento, que están dejando los dos, que pagan a canse y con su viejo, que Rajoy no se compra con la tijera, y bancar su rescate como cosiedad, uno dirá, alcaldesa, tu diputada, que la pobre Madrid está muy ligada, que bonito el auditorio, a todos los dineros, que este es nuestro auditorio, porque lo estamos pagando todos los caras de enero, y la calle se muestra, que la gente se compra con la tijera, que están con la tijera, y los problemas acabados, palacio de deporte, cuando lo terminará. Yo creo que va a ser el año, y que yo pase a la final, siempre va a ser el cambio, y nosotros padeciendo, me voy a tirar malos, me va a dar los de Flamenco, que a pesar de la crisis, yo estemos pasando fatal, que Antaresa tiene huevos, pa' levantar esto y mamá, que esos males de mil años, y no se rinde, y Antaresa, la más bonita, la más valiente, de por levantar y de estaña entera.